¿Por qué eres unского sexo? Somos el sexo Por fin encontré el camino Que era de girar mis pasos Esta noche me espera el amor En tus labios Dejaba mi alma por Dios, a mí el recuerdo en mi interior Pero ya he necesitado por siempre la fruta podrida En la misión de tu deseo estoy Y aunque le va a acabar en la tierra, la tumba que sé que le espera Y jamás me dio nadie llorar así De terminar un momento precioso, que sucede a la vulgaridad Y a la arma del trauma y no poder salir En la misión de tu deseo estoy Junto a ti En arriba es el corazón, y por fin he encontrado el camino Que al guiar mis pasos, mi esclavos me esperan amor En tus labios, de cada mirada por Dios Ardía el recuerdo de mi interior y la bar para dentro Y no querer salir Y no querer salir En la misión del deseo estoy En la misión del deseo estoy Junto a ti En la misión del deseo estoy Junto a ti En una ficción, en un deseo estoy junto a ti En una ficción, en un deseo estoy junto a ti